La semana pasada no tuve tiempo de hacer video del capítulo 4, pero créanme señores, ganas no me faltaban. Sin embargo, esta semana sí quiero comentarles este quinto capítulo que se titula We Light the Way, lo que se traduce como nosotros alumbramos el camino. Vamos a empezar. Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Mi nombre es Yara y como siempre te doy la más cordial bienvenida. Y a los nuevos, por supuesto, los invito a que se suscriban para que puedan tener contenido nuevo cada semana. También quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales que debería estar apareciendo en pantalla en este momento. Y quiero invitarte a mi canal de Twitch donde estoy haciendo directos todas las semanas. Señores, yo creo que lo más interesante de este capítulo número 5 es el simbolismo que hay dentro del mismo. Pero antes de pasar a esto, quiero hablarles un poquito de la estructura del capítulo en sí. Y es que esto ha sido una maravilla. Vemos como en este capítulo todo lo que hemos estado viendo toma más fuerza, dirección y sentido. Se hizo el planteamiento y estamos en el conflicto que obvio se dirige a una resolución que va a tardar mucho en llegar. Pero que es increíble como todas las tramas han sido desarrolladas para llegar a un mismo punto. Es evidente que la serie está tomando o está cambiando ciertas cosas de los libros. Pero la manera en que lo está haciendo de verdad es merecedora de todos los premios habidos y por haber. No nos pierden, no nos aburren, nos ponen nerviosos. La duda, la expectativa y por supuesto el punto de no retorno de alguno de los personajes. Porque sí, la mesa está puesta para dar inicio a la danza de los dragones. Y esto me lleva a la parte del simbolismo del traje verde de Allison que para mí lo es todo honestamente. Llega tarde a la boda, llega con un mensaje y con una declaración. Porque si bien sabemos en la casa Hightower cuando hace el llamado a guerra, la torre, la torre lo que se alumbra o el fuego que sale o el farol que se alumbra, se alumbra de color verde. Entonces obviamente ella al ponerse el vestido verde está dando un mensaje, una declaración de guerra de lo que se viene. Allison está declarando que ha cambiado de bando. Antes apoyaba a Rhaenyra y ahora va full con su casa por encima de los dragones y por ende full apoyando a sus hijos. Todo esto para mí fue lo más importante del capítulo, pero no es lo único fuerte que pasó en el mismo. Vemos como Daemon mata a su esposa, vemos como ha ido avanzando la enfermedad de Viserys y también vemos como aparecen o se tornan más importantes ciertos personajes que antes no habíamos visto. Estas intrigas se van incrementando así mismo como los actores que han sido los creadores de dichas intrigas. Honestamente para mí este quinto capítulo ha sido una maravilla. No puedo entender, no entiendo como cada capítulo que sale es mejor que el anterior. Nunca pensé que esta serie iba a tener el nivel que está teniendo ahorita mismo. Todo está bien escrito, todo está bien actuado, todo está bien planteado. El montaje, la música, los efectos, absolutamente todo. Y es increíble como en espacios tan pequeños de tiempo, porque estamos hablando de capítulos dentro de una serie, se pueden dar resoluciones y se pueden dar cambios de cosas tan rápidos, siempre y cuando desarrollando los personajes y las tramas de manera correcta. Esto para mí es impresionante. ¿Cómo han hecho esto? La verdad es que estoy muy contenta con esta serie. No ha sido, o sea, para mí ha sido algo súper, súper bueno, porque he tenido varias decepciones con otras series que han salido y que estaba esperando por dichas series. Y la verdad es que esta es la mejor prueba de que cuando se hacen las cosas bien, respetando el material, con pasión, con amor a lo que realmente te quieren decir o lo que realmente te quieren enseñar esta historia, las cosas salen bien. Señores, me ha encantado este capítulo, no sé ustedes qué piensan. Ya la cosa, como vengo diciendo, se está calentando. Ya vi el tráiler del sexto capítulo y la cosa va, obviamente, a cómo es a cambiar, porque ya van a cambiar las actrices. Las actrices que van a salir en el otro capítulo ya van a ser Alison y Ranera un poquito más mayores, por ende son actrices diferentes. Y obviamente vamos a estar avanzando, avanzado ya, con los hijos de cada una de ellas y cómo se va a ir desarrollando esto. Señores, lo que se viene, se viene grande. Para los que conocen las historias, se viene grande. Y la verdad es que estoy súper feliz de cómo ellos han enfocado esto y cómo han desarrollado todas estas tramas. Me gustaría saber en la caja de los comentarios qué piensas, qué opinas de lo que acabamos de ver esta, de lo que acabamos de ver anoche. Y si te gustó mi video, por favor, regálame un like. Recuerda suscribirte, activa la camarita para que YouTube te dice cuando tengo un nuevo video. Y también recuerda seguirme en mis redes sociales que deberá estar apareciendo en pantalla en este momento. Recuerda, somos Team Negro, no Team Verde. Por favor, no me decepcione. Pónganme en la caja de los comentarios qué team son ustedes. Hasta aquí, como siempre les digo, nos vemos en el cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!